¿Qué tal mis amigos? Excelente tarde, bienvenidos a este su canal Julio Tapia, recetas para tu negocio y hoy te traigo unas deliciosas conchas unicornio, así es que espero te quedes conmigo, mira nada más la masa bien blanca, bien suavecita, bien doradita y lo mejor del caso, los tres colores que se miran preciosos y que de verdad de la vista nace el amor, así es que tenemos que tener en cuenta que la variedad nos hace más venta, bueno pues yo por acá tengo harina y lo que voy a estar ocupando son cuatro tazas o igual a medio kilogramo, ok, yo ahora pues tengo mi báscula así es que me baso a los gramos pero igual te lo digo por taza, de todos modos yo mucho tiempo lo trabajé en taza y ya sé cuánto es este en gramos o en tazas, son cuatro tazas medidoras, medio kilogramo voy a utilizar 100 gramos de azúcar, media taza medidora que es exactamente lo mismo ahora pues bueno yo acá tengo 200 mililitros de agua tibia, le coloqué una cucharada de levadura dos de harina y una de azúcar de los mismos 100 gramos que ya te había mencionado y de la misma harina que ya habíamos puesto, lo voy a dejar por acá reposando en lo que nosotros seguimos agregando los demás ingredientes vamos a formar un pequeño volcán en esta parte de aquí para nuestra levadura vaya creciendo en lo que vamos agregando lo demás aquí colocamos una pieza de huevo enterita y ahora pues vamos a utilizar un trocito de manteca vegetal puede ser mantequilla, 50 gramos está perfecto ok, ahora pues mi levadura sigue creciendo voy a colocar una cucharadita de unos 10 mililitros de vainilla oscura y pues voy a ir agregando poco a poco las manos bien bien limpias ustedes ya saben, vamos a ir amasando poco a poquito ir agregando la mezcla poco a poquito y lo que te quiero comentar es que en esta ocasión pues si me la llevé toda 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 se acabó así es que esto es lo que estoy haciendo yo irlo integrando poco a poco e irlo amasando yo lo amaso durante unos 3 minutos realmente no amaso tanto tiempo ok, bueno pues aquí seguimos amasando nosotros vean nuestra masa ya se va compactando verdad, fácil y rápido y mira, pues ya aquí ya quedó toda compactada así es que ahora vamos a tratar de amasarla con un poco de golpe y jalones si te das cuenta solamente jalo y mira como se va despegando solita todo quedó ahora sí en pantalla no utilizamos nada de harina y vean como la masa solita toma cuerpo esos jalones que le doy son muy buenos para la masa el gluten y que quede nuestro pan súper esponjoso mira nada más todo, todo está quedando aquí en nuestro video para que vean mucha gente luego pregunta Julio, pero ya no agregas harina? nada, ahí está la bolita bien limpia despegada de las manos despegada de la mesa lista ahora pues voy a traer un traste donde voy a colocar un poco de grasa aceite, mantequilla, manteca lo que tengas para que no se nos vaya a pegar y también le ponemos en la parte de arriba para que no forme costra ahora pues en lo que está inflando vamos a proseguir a poner los ingredientes de nuestra pasta verdad? voy a utilizar una taza de harina que son más o menos unos 120 130 gramos aquí me pasé un poquito de lleno por eso viste que pasaba de 130 pero igual 130 gramos o una taza un poquito más llena de harina voy a utilizar más o menos lo mismo de manteca yo si siempre le pongo un poquito menos de manteca pero tú puedes poner las cantidades son iguales coloqué 120 gramos de manteca vegetal y 100 gramos de azúcar que es media taza ok mira yo te lo muestro así porque yo quiero que ustedes vean que también se puede tanto en gramos como por por tazas o por tantadas verdad? muchas personas luego no entienden la palabra esta que acabo de decir tantada quiere decir tanto de esto tanto de aquello y que normalmente luego los panaderos utilizan este tipo de palabras o no solamente los panaderos también las personas que hacemos repostería un tanto de harina por tanto de huevo por tanto de aquello pero pues aquí lo que quieren ustedes es que les quede tranquilo por eso es que yo les estoy mostrando después de haber incorporado todo porque esto nada más es incorporado no crean que es sobre amasado no nada más incorpora todo y lo parto en tres trozos y ahora pues yo tengo unos colorantes que acabo de comprar y tengo que abrirles por acá la puntita así es que vamos a perforar y vamos a sacar unas gotitas yo lo voy a pintar púrpura azul y rojo pero tú puedes pintarlo pues amarillo pudieras pintar este rojo azul verde el color que tú gustes o el color que tengas porque bueno en este caso pues es unicornio pero pues si no tienes los colores pues también puedes utilizar los que tú tengas ahora pues ya pinté el púrpura vamos a pintar el azul y con los tres vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a hacerlo nada más que ahorita si me voy a ayudar con una raspa porque que crees que la pasta para conchas si tu mano está calientita obviamente estamos vivos está calientita la mano pues se empieza a derretir y es lo que no queremos puedes utilizar un poquito de harina si se te llega a derretir un poquito más tu tu manteca de tu de tu pasta entonces aquí lo que estoy agregando ya es el rojo y vamos a acabarlo ya de preparar esta pasta de colores que solamente pues nos va a dar color el sabor es exactamente el mismo al blanco y ya lo tenemos por aquí nuestra masa influó demasiado pero ya la había bajado en lo que estaba yo preparando mi pastita y ahora pues es sacarle todo todo el aire y yo aquí pues voy a sacar ocho piezas de este medio kilogramo de harina voy a partirlo a la mitad y luego cada mitad a la mitad y luego a la mitad y así hasta obtener ocho pedazos tú pudieras hacer mini conchas y te van a salir casi 20 piezas de esta cantidad y unas piezas más pequeñas obviamente en este caso pues yo lo estoy haciendo como las de panadería normales por ahí después les voy a hablar de pesos y todo esto me estoy empezando a involucrar en eso pero bueno por lo pronto están muy bien hechas estas conchitas así es que estamos boleando y lo que yo voy a hacer ahorita es dejarlas por acá reposar en lo que me voy a traer una charola también para empezar a hacerlo cada trozo de cada color lo vamos a trocear en a la mitad y cada mitad a la mitad y luego a la mitad para obtener las ocho piezas de cada color así como lo estás viendo en este preciso momento mira de esta manera es como nosotros estamos cortando las piezas todas iguales y ahora pues vamos a engrasar esta charolita con aerosol yo tengo para que me sea más rápido y ya lista para ahorita empezar a acomodar nuestras panes ahora volvemos a desgasificar las bolitas que ya habían reposado y volvemos a bolear en una bola perfecta y acomodamos en una charola dependiendo las piezas que te quepan recuerda que las conchas van a crecer bastante así es que bueno las voy acomodando por acá y ahorita lo que estoy haciendo es este acomodar cuatro por charola y bueno ya que las tenemos así voy a ponerme un poquito de grasa en las manos o el aerosol encima de ellas y solamente suprimirlas mira que tiernita está la masa que se bajó perfectamente yo tengo aquí dos papelitos o plastiquitos perdón de como los que uno utiliza hacer tortillas vamos a utilizarlos así yo nunca las he hecho así es la primera vez pero me gustó más porque pues no te ensucias las manos todo queda aquí dentro mira ahí está ya estiradita ahora lo que yo voy a hacer es quitar la tela de plástico y ponerla encima de nuestra concha verdad y literalmente de esta manera se retira y mira queda completamente forradita acomodamos hasta abajo y así me voy a ir con todas todas nuestras conchas un color de cada uno claro está claro que si tú esto lo haces por ejemplo la receta que sea muchas recetas perdón mucha cantidad más duplicas triplicas la receta puedes hacer a lo mejor hasta de un solo color o de dos colores o igual de tres ya aquí es la idea que tú te des para crear diferentes o variedad en este aspecto ya que lo tenemos así con un cuchillito o con un cortador de pizza pues yo le hago estas líneas porque yo no tengo un cortador para lo que serían las conchas ojalá y un día yo me pueda comprar uno aquí no he visto pero voy a investigarlo ahí está lo persino y espero a que infle ya pasó media hora media hora perdón horno precalentado durante más o menos 20 minutos precalentado y media hora las conchas estuvieron inflando así es que estas conchitas tardaron 25 minutos dentro de mi horno y vean nada más que delicia de conchas están espectaculares muy bonitas lo único que me falló pues fue que la concha quería crecer más pero mi charola pues ya no la dejó verdad le dijo no hasta aquí te quedas y pues mira que tal quien se trae un chocolatito o un atole de vainilla porque ah como me gusta el atole de vainilla con conchas recién salidas del horno bendiciones para todos recuerda mi nombre es Julio Tapia siempre intentando traerte una nueva receta para ustedes día con día y pues por ahí son varias no solamente una les mando un saludo grandote y disculpen si de repente se me lengua la traba así es que cuídense mucho bendiciones a todos dedito arriba Dios Padre me los bendiga y espero que todo les salga de maravilla tanto como a mí bendiciones gracias 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 Gracias.